Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivir en Ruta. Hoy os traemos un vídeo en el que os vamos a explicar todas las esterillas que utilizamos en nuestra Vuelta al Mundo en Bicicleta, el material que utilizamos para dormir. Ya veis que tenemos dos clases de esterilla, una de espuma y una hinchable y además tenemos también una almohada. Si quieres saber cuáles son las diferencias que hay entre estas dos esterillas y por qué nos decidimos por ellas, quédate hasta el final del vídeo. ¡Empezamos! Empezamos por la primera capa, por la esterilla principal que tenemos para este viaje. Esta es la Thermaret Z-Lite. Os sonará porque muchas personas utilizan esta esterilla para grandes viajes o para simplemente salidas de montaña. Es una muy buena esterilla, es una esterilla de espuma. Principalmente la función que debe cumplir una esterilla es aislarnos del suelo, del frío del suelo, también de la humedad y además nos sirve como colchón, por lo que va a ser la superficie sobre la cual vamos a dormir. Esta esterilla tiene un diseño en forma de huevera. Como veis tiene unas pequeñas celdas a lo largo y ancho de toda la esterilla que lo que nos permite es repartir correctamente y equitativamente todo el peso de nuestro cuerpo. Esto hace que no notemos las rocas y las irregularidades que podemos encontrar en el suelo. Tiene una parte gris y una parte amarilla. La parte gris es más aislante que la amarilla, por lo tanto cuando haga mucho frío o en los meses de más frío la esterilla la pondremos con la parte gris hacia arriba. Esto lo descubrimos hace poco pero realmente funciona mejor de esta manera por el siguiente motivo. Esta es la capa más aislante y más térmica de las dos capas, de las dos caras. Veis que tiene la amarilla y la gris. De esta manera lo que hacemos es que impedimos que nuestro calor se traspase hacia el suelo y además reflectamos el calor que producimos con nuestro propio cuerpo, lo reflejamos hacia nosotros mismos. Veis que tiene estas celdas, estos agujeritos de aquí, son agujeros en los que se va a quedar acumulado el aire caliente que producimos de nuestro cuerpo. En los meses que no haga tanto frío, en los meses de verano por ejemplo, pondremos la cara amarilla hacia arriba. En cualquiera de los dos casos, tanto si lo pones hacia arriba como hacia abajo, lo que va a hacer sobre todo esta esterilla es aislarnos de la humedad. Para mí es casi más importante aislarte de la humedad que del frío porque el frío al fin y al cabo lo puedes combatir poniéndote un saco de mayor resistencia al frío o poniéndote capas de ropa. Sin embargo, la humedad es algo que te puede fastidiar tanto la noche porque realmente si no utilizáramos esta esterilla y nos pusiéramos a dormir encima del suelo de la tienda directamente acabaríamos húmedos y además si pusiéramos el saco de dormir encima del suelo de la tienda directamente sin utilizar una esterilla como esta, acabaría el saco de dormir empapado. Y esto no solo puede llevarte a tener un resfriado, sino que además puede hacer que te salgan hongos en el tejido del saco de dormir y si te estropee. Otra de las cualidades muy buenas que tiene esta esterilla es que es muy resistente a la abrasión. Al ser de espuma de poliuretano es casi imposible de romper. Veréis que tiene alguna nada, un poquito de rascada, pero es que esta esterilla la utilizamos para cualquier cosa. También la utilizamos para sentarnos o para tumbarnos directamente encima del suelo. Por lo que ya os digo que tiene un tute bastante interesante esta esterilla y aguanta muy muy bien. Nosotros la llevamos por fuera en la bicicleta y ha aguantado lluvia, humedad y no se estropea ni a tiros. Otra de las cosas buenas es que al tener este diseño rectangular, que en vez de ser las típicas que se enrollan como si fuera un tubo, se comprime como si fuera un acordeón, pues tenemos estas capitas de aquí que nos puede servir de ayuda para si en un momento pues vamos a almorzar o lo que sea y no nos apetece montar la silla, la ponemos en el suelo y nos podemos sentar directamente en ella. Tanto si es así como si tenemos el culo un poco más gordo, como Oscar, y queremos ponerla en formato doble. Es una silla y es una colchoneta, las dos cosas. Otra de las cosas buenas que tienen este tipo de esterillas es que son bastante livianas. Bueno, de hecho son las más livianas que existen. Esta en concreto pesa 410 gramos y la podemos llevar perfectamente agarrada en nuestro portabultos o en la mochila o donde la tengamos que llevar. Nosotros la hemos utilizado para las dos cosas, para llevarla en la bici siempre y también la utilizamos para hacer trekking. La vez que hicimos el Tour de Mont Blanc, que estuvimos 10 días en la montaña, la llevamos y la verdad es que nos fue genial. Es muy cómoda de llevar, pesa poquito y cumple muy bien su función. Nos va a aislar un poquito de las irregularidades que tenga el suelo, pero como desventaja no va a ser tan cómoda como podría ser, por ejemplo, una hinchable o una auto hinchable, que ahora vamos a hablar de ellas. Sus dimensiones son plegada 51 centímetros por 13 por 14 y desplegada 2 centímetros de grosor, 1,83 de largo y... No me acuerdo. ¿Pero cómo puede ser? Si la acabo de mirar, señora. Y desplegada 51 de ancho, 183 centímetros de largo y 2 de grosor. Otra de las claras ventajas que tienen este tipo de esterillas es que no necesitan montaje. Basta con sacarla, tirarla al suelo y ya tenemos un sitio donde dormir. Es que se me olvida la cosa. Estoy ya mayor y se me olvida la cosa. Eso es lo que me pasa. La Thermarest Z-Liter, os lo dejamos en la cajita de información de YouTube y por aquí alguna tarjeta os pondremos también. Súper buena elección, desde luego yo creo que la mejor esterilla que hay en el mercado. Además su precio no es muy caro, no voy a decir el precio exacto porque esto va variando, pero es un precio bastante asequible y yo recomendaría comprar una buena marca como es esta de Thermarest. Porque va a ser el colchón sobre el cual vamos a dormir durante nuestro viaje y merece la pena gastarse un poquito de dinero en un material de calidad que no ir al Decathlon y comprar la primera que nos encontremos. Así que ahí la tenéis. Segunda esterilla que tenemos. En este caso es una esterilla que solo utiliza Oscar y ahora os voy a explicar por qué. Se trata de una esterilla hinchable que tiene algún que otro mosquito que ahora se lo vamos a quitar. A ver si lo puedo quitar sin matarlo. Señorita, fuera de aquí. Nadie la ha invitado. Se trata de una colchoneta hinchable. Las ventajas que tiene esta colchoneta frente a la otra que os he enseñado, a la acetalite, que ya veis que la estoy utilizando ahora como asiento, es que es mucho más cómoda. Esta sí que requiere un ligero montaje, que es hincharla a pulmón por esta boquilla que veis aquí. Este modelo en concreto, la boquilla que trae, es una boquilla de fácil hinchado. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos hinchar sin que se nos salga el aire cuando no estamos inflando, no estamos soplando. Por lo que en dos minutos está lista. ¿Qué ganamos con esta esterilla? Pues que podemos acampar en terrenos mucho más irregulares, en terrenos con mucha piedra y igualmente estar muy cómodos, porque tenemos aquí 5 centímetros, en este caso, de grosor. Todo lo que hay aquí es aire. ¿Por qué digo esto? Aunque sea bastante obvio. Pues porque esta es otra de las ventajas que nos ofrece una colchoneta hinchable. Todo el aire que se acumula dentro de la colchoneta va a ser aire que se va a calentar con el calor de nuestro cuerpo y nos va a proporcionar un mayor aislamiento del frío y además vamos a tener más calorcito a la hora de dormir. Hay colchonetas hinchables que son aislantes, como esta, y hay colchonetas que no lo son. Yo os recomiendo que os fijéis mucho en esta característica. Si la acampada que vais a hacer, pues probablemente sea en sitios húmedos, fríos, en invierno... Os recomiendo que la colchoneta sea aislante. Si no lo es, pues la podéis utilizar en los meses de verano. Otra de las características que tienen estas colchonetas es la forma. En este caso la tenemos de forma rectangular, pero también las hay que tienen una forma de momia. La única diferencia que tienen es que la de momia tiene menos peso y menos volumen, por si quieres llevar un equipo más liviano. Y esta rectangular tiene mayor superficie, por lo tanto es más cómoda y además tiene más superficie aislante, por lo que en meses de mucho frío se agradece. Como ya os he dicho, esta es una colchoneta que solo usa Oscar. Yo no la utilizo. ¿Por qué? Pues porque Oscar pesa más que yo y a la hora de dormir encima de solo esta, de la cetalite, se clavaba los huesos. Pues yo al pesar menos, pues no la necesito y puedo dormir de manera cómoda solo con la cetalite. Y al ser una esterilla que va a utilizar durante los próximos años, porque estamos dando la vuelta al mundo, es un viaje largo, pues le vale la pena llevar un coste extra de dinero y un coste extra de peso en la alforja, a cambio de dormir bien por la noche. Yo te la recomendaría si vas a dormir en terrenos irregulares o terrenos con mucha roca, porque con esto sí que no notas prácticamente nada lo que tienes debajo del suelo, los bultos no notas nada. Y también si tienes dolores de espalda o si tienes un poco de insomnio y te cuesta dormir, probablemente pues con esta vayas a estar más cómodo. En contrapartida, pues tenemos que montarla, tenemos que llevar el peso extra y el volumen extra. Se podría utilizar esta colchoneta sola, pero también se puede complementar con una espuma aislante como es la cetalite para tener un mayor aislamiento tanto de la humedad como el frío. Este modelo en concreto es la Thermarest Neo Air, os dejamos también el enlace aquí abajo en la cajita de información y mide también aproximadamente 1,68, entre 1,68 y 1,80 y 51 centímetros de anchura. Para desmontarla, pues te tienes que estar un rato apretándola contra ti para que se deshinche entera, pero ya os digo, no te va a tomar más de dos minutos y luego compacta, pues ocupa más o menos una cosita así. Es aproximadamente unos 16 centímetros por 13 centímetros. Tenemos otro tipo de esterillas que serían las auto-hinchables, que no serían hinchable ni de espuma, sería una cosa intermedia. Son este tipo de esterillas que abres la válvula y se hinchan solas. Que tienen estas esterillas que son menos cómodas que las hinchables, pero más cómodas que las de espuma. Y también que pesan un poco más que las hinchables y que las de espuma. Aunque como digo, la tecnología de todas estas marcas va avanzando y cada vez sacan esterillas con mejores prestaciones. Por último y para acabar, utilizamos también esta almohada, que es una almohada de Sea to Summit. Lo que la diferencia de la mayoría del mercado es que tiene un tejido muy, muy, muy cómodo al tacto y que es muy cómodo para dormir. Además, las costuras van por dentro, por lo que no tenemos los típicos ribetes que vienen muchas por aquí por fuera y que a veces hasta cortan. Cosas buenas que tiene esta almohada, que el tipo de hinchado no suena como las del Decathlon, que yo tuve una del Decathlon que suena como si estuvieras encima de una colchoneta hinchable de estas malas. Sino que apenas tiene sonido, no tiene mucho sonido, por lo que no te va a despertar cuando tengas un movimiento por la noche. Y además también tiene una cosa muy buena, que es la forma en la que se hincha y deshincha. Por aquí, por esta boquilla sería por donde soplaríamos para hincharla, de tal manera que veis, yo aprieto y no sale el aire, solo entra pero no sale. Y esta, para deshincharla. Se deshincha y queda en una bolsita más o menos como un puño cerrado. Súper ligera, os dejo el enlace aquí abajo en la cajita de información. Esta en concreto solo la utiliza Oscar porque yo fui un poco cabezona y quise ir más ligera en las alforjas y no me compré una almohada, porque tenía una mala experiencia con las del Decathlon y yo voy tirando, poniendo una chaqueta, la junto así, la pongo con la capucha, de tal manera que se hace como una pelota y duermo con eso. Pero he de decir que últimamente cada vez me cuesta un poco más dormir con este sistema porque el cuello me va moviendo y me duelen las cervicales. Así que seguramente en un futuro me compré yo también una de estas. Pero bueno, de momento voy tirando, es un truquillo para los que no os queráis gastar el dinero en una almohada. O también otro de los trucos que yo he escuchado que hace muchos viajeros es coger una funda de almohada, rellenarla con ropa y con eso puesta en una almohada. Truquis, son truquillos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo creo que no me dejó nada. Ya sabéis, la Z-Lite, ventajas, la puedes usar como silla, como estoy haciendo hoy ahora, sin dejarte el culo en la piedra. Además es muy aislante, muy ligera, bastante compacta, irrompible y cosas malas, pues tiene solo 2 cm de espesor, por lo que si pesas un poquito o tienes facilidad para despertarte por la noche, pues igual te es un poco incómoda. Para mí es suficiente. Y la Therma Rest Neo Air, que es la hinchable con 5 cm de espesor, que nos da un extra de aislamiento térmico y que sobre todo lo principal que te da es una comodidad extra a la hora de acampar en terrenos más irregulares. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido mucho y cualquier duda que tengáis nos lo ponéis aquí abajo en comentarios. Dinos tú también qué tipo de esterilla o colchoneta utilizas para acampar, así todos podemos tener mejores ideas a la hora de hacer nuestras compras. Y aquí nos despedimos, recuerda que tenemos una cita todos los lunes en nuestro canal de YouTube, dando la vuelta al mundo en bicicleta y con tips viajeros de material de acampada y de bicicleta para viajar. ¡Hasta luego! ¡Gracias!